Música Bueno señores, platos fuertes en A Lofoques Sin Censura Miren que figura tenemos El papi chulo de los DJs El papi chulo de los productores musicales DJ Sammy en la casa, que es lo que hermano, bienvenido Tranquilo aquí, gracias a ti por la invitación a A Lofoques Sin Censura Nada hermano, agradeciendo la oportunidad Sammy, tu eres como comercial y underground Porque tu comercialmente eres muy duro, tu música Pero underground porque tu como que no te dejas ver mucho de los medios No das muchas entrevistas, ¿por qué? Yo estoy retirado un poco de los medios Lóxima entrevista que di hace, más o menos hace como dos años También estoy retirado un poco de lo que es la farándula Ya que estoy trancado, inventando ritmos nuevos Tú sabes que tú comenzaste jovencito en esto de la producción musical ¿A qué edad fue que tú hiciste tu primer instrumental? Bueno, de solo 13, solo 14 años Cuando el lapi estaba matando por ahí Con Pro Record, pasó completo, tú sabes Ahí yo empecé a hacer mi música Tú sabes que es mi hermano El Extremo Una vez me llevó un tema, di que es romántico Y yo le dije, déjame escucharlo Porque él me dijo que cantaba Como yo soy músico de pequeño, de la iglesia Le dije, buscame el programa para hacerte una pinta ¿De la iglesia? O sea, tú estudiaste música Yo no estudié música Gracias a Dios, de los cuatro años, cinco años Aprendí a tocar piano solo ¿Solo? Mirando el pianito de la iglesia Ah, pues tú eras cristiano en un momento Claro, sí ¿Y en qué momento tú dejaste la iglesia? Tú sabes que a veces uno como muchacho Hay una cosita y quiere irse por un lado Uno pensando que el lado es correcto Pero yo ya de solo 15 años, por ahí a 14 años Yo me fui dedicando a la música Y fui enfriándome la iglesia Pero un día yo volveré a estar en un camino al Señor Eh, la primera canción a un artista así reconocido ¿Quién fue y cuándo? Eh, el que hizo un boom O sea, tu primera canción a un artista reconocido así Que tú, un artista de peso Domingo y Mozart Lapares El primero que ya fue solo fue Mozart Eh, estamos en Dauran Estamos en, fue un mambo, ¿no? Sí, eso fue como en 2008 ¿Qué edad tú tenías ahí? ¿Quién sabrá? Como 18 años por ahí Estaba jovencito, ¿verdad? Sí Entonces, ¿cómo se hace la conexión con Secretos? El famoso biberón Tú sabes que Secretos iba mucho allá G-Beam, él iba con Black y RD Allá entonces, Secretos me veía Y un día como que dijo Oye, me vamos a hacer algo Y ahí nos fusionábamos Hicimos un mambo también Que se llama Me Tienen Para Que la versión original es un dembow Y después de ahí surgió la química Y gracias a Dios El dembow tuyo es diferente al de los demás ¿Qué, qué, 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 qué asuncito tú le pones a la música? Yo, yo, oye, yo ni te sé decir Porque si yo hago un dembow Tú te puedes fijar De cuando yo empecé a hacer dembow Con melodía Por ejemplo, yo hoy pa'lante Tiene dembow Tú fuiste el que le metiste la melodía al dembow Tú te considerarías El padre de la melodía en el dembow Como productor musical ¿Quién fue? No te estoy preguntando ¿Quién fue? Te estoy preguntando, mi amor Si yo no recuerdo mal Fui yo Con Yo Voy Pa'lante Ok, Yo Voy Pa'lante Sin nadie Con Poeta, ¿verdad? Pues dice Entonces, DJ Sammy Porque todo lo fue que es sin censura Aquí no se habla mentira Ni tampoco una entrevista complaciente Tu relación con Secretos Es más personal que musical, ¿verdad? Eso, hermano Claro Yo, óyame Secretos y yo estamos juntos todos los días Aunque no hagamos nada en el estudio Vamos, qué sé yo Vamos a tratar de comprar Para el supermercado A comprar Hace algo Ustedes tienen que ser besos obligados Claro Estamos juntos todos los días Y Con Yankee ¿Cuál es la relación que tú tienes? Sabemos que tú eres el niño mimado de Yankee Aquí en República Dominicana ¿Cómo es esa conexión? ¿Cómo se hace eso? No, Yankee Eh... Le doy la gracia Tú sabes Por tener más confianza Y sé como... Una conexión Con un puente Al género urbano Pero todo pasa Eh... Jain Me dijo a mí Que él le había hablado de mí a Yankee Y Yankee le dijo que había escuchado de mí Y una vez Yankee llega a Hard Rock Y él le dice a Yankee Que si yo puedo ir Yo le dije que está bien Que no hay problema Y ahí empezamos a... A... Porque ustedes han desacatado a Yankee Tú y Chrome Y compañía Lo han sacado a bebé Eso es raro Eso es raro Pero dime tú Yankee no lo hace en ningún país Eso Y lo han logrado ustedes Yankee... Él me dijo que cogera para el hotel Una etapa Y cuando viene Y baja solo Y se me juntaba en mi carro Me dijo ¿Pondé va? Yo El único lugar Que yo te puedo llegar Es para el estudio Porque sin seguridad Y sin nadie Chrome y yo Y Yankee así Y tan natural Sí Yo lo llevé Yo dije Yo no me acuerdo Que yo lo pasé por la Venezuela Y le digo Yo capucho ¿Vamos a quién te tengo aquí? Cuando vieron a Yankee ahí Ya tú sabes Un tumulto de gente Y yo no No, no Otro día te sacamos Pero que ya seguridad Porque tú sabes Que sale con una figura Así Un problema grande Y algo le pasa ¿Me entiendes? Y cómo se da la visita De Yankee Euphoria No, no, no Eso Yo ni me acuerdo Que fue ¿Por qué? No, ah Tenemos No, tenemos Que dan Un acoso Un arrombito Un día Yo quiero salir Que si yo qué Yo creo que Como ustedes Es la oportunidad De salir Yo ya no Yo tengo mi gente Mi gente de Euphoria Con nosotros Ponemos todo Todo seguridad Si yo qué Hablamos Y nos fuimos Por allá Señores De Zacatán A Yankee Tu tigre ¿Eh? Se atreven A Zacatán A un mormón Estos tigres Y esa que están A Yankee ¿Y qué ha pasado? Que tú no le has producido Más nada a Yankee Yo le he producido Otro tema Ajá ¿Y dónde están? Vienen para Para producción De él Wow Tengo un tema Que es para la producción Mija Sí Y Hay otros proyectos Por ahí más Pero que yo no Quiero hablar Porque No sé si es el momento De hablar O por tú ¿No? ¿Verdad? Y qué otros artistas Internacionales Si tú tienes ya Canciones Eh Pautadas Para producirle Hay muchos 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 Yo no me acuerdo Pero son demasiado Muchos Son muchos La mayoría Artista que tú Ni matas Ni que te deas Dos millones de dólares Tú le produces Una canción De aquí Dominicana Yo creo que yo le busco La vuelta Cualquiera O sea No hay problema Yo le busco La vuelta Cualquiera Háblame entonces De tu faceta Como Disquera Ahora LR Tu artista Conjuntamente Con secreto ¿Se va a parar ahí Lo que es la firma De artista O básicamente Van a seguir Viendo talentos Y a comenzar A trabajarlo? Tú sabes algo Te voy a hablar De eso Y te voy a hablar De otra cosa Porque yo vengo A trabajar A un artista En la producción musical Sí Por más que tú juegues Tema Tú tienes que Buscar la manera De hacer Como dinero Hacer O sea No solamente sonido Tú tienes que hacer Tu dinero Tú tienes que asegurar Vámonos por partes Espérate Dime Realmente ser Productor musical En el revés No te va a hacer A ser millonario No Ya No te lo dejas Ser solamente Productor musical En el revés No te No te genera El suficiente dinero Para ser millonario No No lo hace ¿Por qué? Culpa del artista O culpa del productor musical Culpa Más culpa tiene el productor Porque si tú no le pones Los platos Aparte Y le dice al artista Mira esto es así 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 Que lo haga así Y tú te pones ruso El artista Dime Va y el coche Y vamos Pero no me reclama Un ejemplo secreto El famoso biberón Que es tu artista de cabecera A nivel de producción musical Tú le pones unas condiciones El sequillo Y se va donde otro Por miedo de que la artista Se vayan de otros productores Es que con secreto Es que con secreto Un ejemplo estoy dando No es que está pasando ese escenario Es que con secreto Yo nunca he tenido un problema Incluso cuando yo Cuando se acabó el contrato mío con JP En secreto fue el primero Que agarró una moña Y me la puso en la mesa Yo de ese con secreto Yo no te puedo ¿Dónde puedo poner un ejemplo así? Porque no me sale Poner un ejemplo así con secreto Sí, pero déjame explicarte Sí Está el artista Que está matando en la calle Que pega las canciones Porque hay dos partes La música es muy importante Y el artista también Para mí mala música Porque hay canciones Que se pegan solas Mira la electrónica Hay voz en la electrónica Quizá una vocecita El amor Y ya La música es muy fuerte Pero hay productores Que tienen miedo De que el artista duro Deje de grabar con ellos Por poner condiciones reales Del valor de su trabajo ¿Pasa eso sí o no? Pasa Con alguno Ejemplo en mi caso Tú no me vas grabando Mucha gente a mí No, no Porque el que no me lleve Mi dinero yo no lo grabo Ah, te entiendo Tú entiendes ¿Y cuánto tú cobras Por un ejemplo Por un trabajo musical Ahora mismo ahora En esta fecha Septiembre de 2016 Mil dólares Siempre ha sido mi precio Usted llevó sus mil dólares Y yo te llevo su música Claro Y un precio Que Está accesible Pero dime tú Para la calidad que tú haces Un productor Te voy a poner ya Un productor americano Sin preguntar Cuando el dinero Te cobra 10 mil dólares Normal Un productor que nada más Por ejemplo Eso no es un temita Un productor boricua Te puede cobrar 4 mil y 5 mil dólares Si tienes un ex Entonces es por esto Que tú entonces Ya te emprendes Como disquera Para buscar otros recursos Económicos Antes de disquera Yo tengo una imagen Yo gracias a Dios Tengo mucha gente Que me sigue Sí Me puse a tocar Vamos a lanzar Con un proyecto Eso iba a hablar Tu proyecto Como DJ Como DJ Ahí gracias ¿Qué tiempo duraste Preparándote para ser DJ? Dos meses Dos meses Y sigues ensayando Imagino Es muy difícil eso Ese mundo No Si tú supieras Tú no Pero tú cuentas Con muchísimos seguidores O sea Ya tú subes un fly Y hay un desorden Sí Entonces Si tú supieras Que Gracias a Dios Yo como DJ Cobro lo mismo Que un artista O un cantante O una tarima Casi lo mismo ¿Me entiendes? Eso es un privilegio Que Estamos hablando De 400 mil seguidores Señores Entonces Eso Yo siempre he querido Como independizarme De todo Ahora Te voy a explicar Por qué El artista O los artistas Porque estoy creando Una compañía Que después del R Vienen otros Tú De una página de internet Has creado un imperio ¿Por qué? Una página de internet Te podía ser millonario Si tú no creas Tu imperio Cómo 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 sacarle el jugo A todo Entonces Yo agarré El R Venga acá Usted es un chamaquito Que tiene mucho potencial Mucho talento Cuando yo agarré El R Tú lo tenías Lo fue Digo Tú estabas Sí, había un negocio Tú estabas acabando De salir con él Sí, sí De terminar El trabajo con él Sí Entonces yo Lo vi solo Un momento de cosas Y yo dije Oye, men Yo creo que es momento Ya de yo Con él Mi artista Ya como empresario Usar mis relaciones Mi conocimiento No Y en menos de dos meses Realmente El R Ha tenido Una presencia En la calle En ciertos medios reales Las colaboraciones musicales Que ha hecho ¿Cuáles son las que vienen? Un ejemplo Por el R Tú supieras que Yo me estoy enfocando más ahora En los temas solo De él Ya por ahí Quiero soltar un sencillo Que se llama prepago Ya esta semana Estaremos rodando el video Para cuando entregue el video Soltar el sencillo Con tu video Es un tema muy duro Del R solo Un tema también Muy diferente A nivel de producción musical Que lo que el público exige Es cosas diferentes Entonces Ya después Más para adelante Venimos con colaboraciones Porque ya salimos Con la colaboración Con Tommy Con Secretos Gracias a Dios Fueron bien acogidas Pero vamos a darle Otro sazón A ver que pasa Pues tú sabes que Hay que experimentar mucho A muchas áreas Bueno ya para cerrar Contactos Para que la gente Que te quiera como DJ ¿No? Amenizando su fiesta Te de seguimientos Redes sociales Y toda esa vaina Contactos con Redis Music Todo lo que tenga que ver Con Redis Music Como productor Con LR Como DJ Como DJ Con lo que usted quiera Como modelo Como modelo 829 872 0770 Ese es el contacto Para lo que tenga que ver Bueno y sígalo En Instagram Como DJ Sammy 01 Gracias Sammy DJ Productor musical Que enorgullece La música señores Son ya más de 6 7 años ¿No? Trabajando Y los frutos están ahí Esto fue Que sin censura